Se ha preguntado usted, ¿cuál es su propósito en esta vida? Se ha preguntado usted, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué existo? ¿Por qué Dios me permite vivir? ¿Por qué Dios me ha puesto en esta iglesia? ¿Por qué Dios me ha puesto en este país, en esta comunidad, en Alapata? ¿Por qué estoy aquí y no en mi país? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he llegado a esta edad? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has preguntado si ya has cumplido tu propósito? ¿O si todavía estás en el proceso de cumplir tu propósito? Me pregunto si alguno de ustedes ha podido darle respuesta a esa pregunta. ¿Alguno de ustedes ha podido responder y sabe con certeza cuál es el propósito de su vida? Esa es una pregunta clave. Y yo hablo mucho de esto. Usted me habrá escuchado hablar de propósito muchas veces. Porque es que sin propósito la vida pierde sentido, pierde razón de ser, pierde entusiasmo, pierde motivación. Cuando usted sabe por qué usted existe, usted vive de una manera diferente. Cuando usted sabe por qué está aquí, la actitud de usted aquí es diferente. Cuando usted sabe por qué está yendo a la escuela, por qué trabaja donde trabaja, por qué estudió lo que estudió, su vida es diferente. Cuando usted sabe que la mujer o el hombre con quien se casó es el que Dios le dio, esa relación es diferente aún a pesar de las diferencias entre ambos. El propósito, conocer el propósito, le da sabor a nuestra vida. Conocer el propósito de tu vida te libra de estrés, te libra de depresión, te libra de sentimientos de ansiedad, te libra de cuántas cosas que la gente de hoy batalla día a día, cuántos problemas de enfermedad mental la gente enfrenta porque ha llegado a un punto de desesperación y no saben cuál es el propósito de su vida. Personas han llegado a la cima de fama y de riquezas y aún no han encontrado el propósito de su vida y muchos han atentado contra su vida. Hace poco salió una noticia, un escándalo del jefe de la policía de Miami, envuelto en un trío amoroso, el hombre atentó contra su vida y el intento fue fallido. Ahora el hombre está en terapia o en cuidados intensivos y quizás ha perdido su familia, lo ha perdido todo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Para cumplir su propósito hay un tiempo de preparación antes de que usted pueda cumplir su propósito. En realidad usted puede estar viviendo toda su vida para un momento especial y toda su vida puede ser parte de la preparación para llegar a ese momento clímax en su vida. Después de cumplir su propósito quizás usted tenga la oportunidad de disfrutar de lo que usted logró y poder mirar hacia atrás y decir ¡Wow! Gracias Dios por lo que me has permitido lograr. Gracias Dios por el impacto que me has permitido tener en otros. Gracias por lo que he podido construir. Gracias por la fuerza que me has dado. De modo que hay un tiempo previo a el momento clímax de tu vida y hay un momento que le sigue a lo mejor tu disfruto es en el cielo hay quien después que cumplió su propósito se fue. ¿Verdad? Pero hay quienes tienen la bendición también de poder disfrutar de eso aquí en la tierra. Mi pregunta para ti hoy ¿En qué punto estás tú? ¿Estás en los preparativos? ¿Estás en el momento clímax de tu vida? ¿O estás después de haber cumplido tu propósito? Si aún no has identificado esto creo que tienes un motivo de oración. Creo que tienes que orar debes orar para conocer cuál es el propósito de tu vida. Ningún ser humano puede encontrar propósito fuera de su creador porque fuimos creados de una manera específica con características específicas. Si usted es hombre fue creado como hombre para cumplir una función que solo usted puede cumplir. Si usted fue creada mujer Dios le creó con sus características especiales para cumplir una meta en su vida importante que forma parte del plan de Dios. Por lo menos a mí me causa un 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 una alegría un gozo tremendo el pensar ser parte de lo que Dios está haciendo. El pensarme ser un instrumento de Dios para cumplir cosas que van más allá de lo que el ser humano puede hacer con sus propias fuerzas. Y esa es la fuerza que me mueve todo el tiempo. Ese es lo que me el motor que me impulsa aún cuando miro la cuenta de banco y no hay aún cuando busco manos de obra y no hay aún cuando veo busco recursos y no lo hay yo sigo porque yo veo la mano de Dios en todo eso y confío en el que todo lo puede. Pero ¿cuál es el propósito de tu vida? Porque si tú tienes de todo en este mundo y no conoces tu propósito vas a vivir una vida miserable no importa lo que tengas no importa lo que hayas logrado el gozo y la energía la alegría de vivir está vinculada con su propósito. Ahora bien yendo a la historia resulta que Esther si ustedes conocen la historia sabrán que Esther hija adoptiva de Mardoqueo fue escogida entre tantas mujeres por su belleza para ser la esposa o una de las esposas del rey Azuelo. Ella llegó al trono era la reina de los medos y los persas del reino medo persa ella estaba en el trono con su esposo pero era algo diferente a lo que luce un matrimonio hoy esa reina tenía su palacio separado de la casa del rey y solamente y solamente al rey cuando era llamada podía estar un año completo sin que el rey la llamara si el rey no la necesitaba pero aún así era reina el secreto de Esther era que ella tanto ella como su tío o su padre adoptivo Mardoqueo que también era trabajaba tenía una un oficio en el palacio del rey ellos eran judíos nadie lo sabía pero ellos eran judíos el rey no sabía que su esposa era judía y en escena apareció un hombre llamado Amán un hombre malvado un hombre que solamente se preocupaba por las riquezas y como alcanzar más fama y ese hombre fue recientemente puesto en una posición muy importante la posición más importante después del rey pero Amán odiaba a los judíos odiaba a los judíos y él buscó la manera de convencer al rey de aniquilar exterminar a los judíos que residían en el reino quizás con un poquito de bebida y un poquito de palabras manipuladoras Amán logró que el rey firmara un edicto donde se autorizaba a aniquilar a todos los judíos residentes en el reino y apoderarse de todas las riquezas de ellos y fueron enviadas cartas y estoy leyendo en Esther 3 13 dice y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes ancianos niños y mujeres mismo día y el día en el día o décimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes imagínense que noticia para todos esos judíos aunque eran muchos eran minoría en el reino a raíz de eso Mardoqueo cuando lee esa carta esa orden Mardoqueo siente un dolor profundo por él y por todo el pueblo judío y como era costumbre en aquellos tiempos cuando alguien estaba de luto cuando alguien estaba expresando su profundo dolor decepción lo que hacía era dejar sus vestidos rascaba sus vestidos ahora se escucha bien ¿verdad? muy alto rascaba sus vestidos y se echaba ceniza en la cabeza de esa manera expresaba su profundo dolor Mardoqueo estaba realmente afectado con esa noticia y andaba él tanto él como todos los judíos en cada ciudad donde fue distribuida esa carta donde llegó esa orden estaban los judíos de la misma manera llorando clamando orando gritando clamando a Dios por provisión así que luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho rasgó sus vestidos y se vistió de silicio y de ceniza y se fue a la ciudad clamando con grande y amargo clamor este es un modelo de la sociedad de hoy la gente afuera vive del luto y es lo que nosotros hablábamos del quebrantamiento por causa del pecado el pecado ha traído toda clase de cosas a este mundo enfermedades dolor pérdidas cuántas cosas la gente ahí afuera están sufriendo como mismo también la sufrimos nosotros pero con una diferencia tenemos a un Dios que nos acompaña en medio del quebranto y sabemos que es temporal y tenemos la promesa de que llegaremos a un momento donde todo el dolor habrá pasado donde se enjugarán nuestras lágrimas y no habrá más llanto esa es la promesa que nosotros tenemos creemos y vivimos por ella pero en el mundo afuera sin Cristo no tienen esa esperanza de modo que el quebrantamiento es aún más fuerte el dolor es aún más desesperante y sin esperanza la noticia llegó a Esther dice en el versículo 4 del capítulo 4 y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir amar doqueo y hacerle quitar el cilicio más él no los aceptó qué pasó aquí qué fue lo que le causó dolor a la reina Esther la noticia no porque todavía ella no sabía lo que estaba pasando lo que le causó dolor fue ver a su tío o a su padre adoptivo en esas condiciones con sus vestidos rasgados con ceniza en la cabeza y caminando por la calle de esa manera con gran dolor de modo que ella ofreció solución al problema del vestido roto y al asunto de la ceniza en la cabeza quítenle la ceniza y denle vestidos nuevos pero Mardoqueo rehusó y dijo no sabe por qué y eso eso es lo que pasa muchas veces cuando la iglesia trata de dar soluciones a la comunidad que la comunidad no ha pedido dar soluciones a problemas que no existen o problemas superficiales asumir que la gente necesita algo cuando en realidad es otra cosa porque no hacemos la tarea de ir un poquito más adentro no hacemos la tarea de hacer relaciones y conocer la realidad de las personas que nos rodean vemos caras vemos personas vestidas pero una persona puede estar con un saco o una corbata muy elegante y estar destruido por dentro y eso no se conoce a menos que nosotros hagamos relaciones y conozcamos a la gente la iglesia no está aquí para dar soluciones superficiales tenemos que conocer a nuestra gente para dar la solución que de verdad necesita el problema de la gente en nuestra comunidad es más que un problema médico es más que hambre es el problema del pecado y la solución para el pecado es el evangelio no hay otra solución con la feria de la salud lo que nosotros estábamos haciendo es expresar amor empatía porque hay una necesidad real pero nosotros sabemos estamos claro que la necesidad más profunda del ser humano no es la salud física es su salud espiritual nosotros queremos simplemente hacer relación con la comunidad acercarnos a la comunidad estrechar hacer puentes que nos permitan tener relación con la comunidad y conocer cuál es su verdadero problema para entonces poder ofrecer soluciones permanentes soluciones que realmente cambien transformen esas vidas esther envió un vestido pero con el vestido lo único que iba a vestir el problema pero no lo iba a resolver así que Mardoqueo dijo no dijo no la iglesia de hoy tiene que cambiar eso tenemos que conocer la verdadera el problema para ofrecer una verdadera solución ahora bien ya hablamos del problema el problema aquí es que hay un edicto del rey que no se puede abrogar por lo menos humanamente cuando el rey firmaba algo eso ni el rey mismo podía abrogar esa ley esa ley ese es el gran problema los judíos en ese día específico iban a ser atacados iban a ser exterminados y sus propiedades todo lo que tenían lo iban a perder iban a matar a niños mujeres todo lo que tenían lo iban a perder ese es el gran problema pero Esther no sabía eso ahora hay una solución que el mismo Mardoqueo propone y vamos a seguir en la historia y vamos a saltar al versículo 4 entonces Esther llamó a Atac uno de los eunucos el rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así ahora es cuando Esther pregunta cuál es el problema a usted le ha pasado eso que alguien le ha ofrecido solución para un problema que no existe no le ha pasado que alguien ha tratado de arreglar algo que no se ha roto ahora es que Esther está averiguando qué es lo que pasa cómo no se le ocurrió antes porque nadie estaba de luto sin que hubiera un muerto nadie está con la cara triste sin que antes no hubiera sucedido algo desastroso a veces no la comodidad del palacio a veces no queremos conocer los problemas de la gente porque ya tenemos suficiente a veces decimos mira sabe que ni me cuente tu problema yo no quiero ni saber porque me estás echando una carga usted no sabe hermanos con la carga que yo lucho todos los días usted sabe donde yo trabajo mis dos trabajos mi llamado y mi trabajo secular los dos son una carga pesada a la iglesia viene la gente porque necesita espiritualmente una intervención sobrenatural de Dios a mi oficina en children and family llegan personas sin casa personas sin comida personas sin trabajo personas sin seguro médico personas en crisis es una carga constante y yo tengo que orar mucho hermanos para que el Señor me ayude a dejarlo ir yo no me puedo echar la carga de todo el mundo arriba yo tengo también una familia yo tengo que cuidarme pero no deja de ser una carga si usted ha sentido eso de por favor no me cuente tu problema yo también sabe yo lo entiendo y la verdad es que a veces no quisiera ni saber cuanto menos mejor porque yo he visto cosas aquí en mi trabajo que yo no me imaginaba que sucedieran en este país yo me imaginaba que en este país todo el mundo tenía carro yo pensaba que en este país todo el mundo tenía casa yo pensaba que los que estaban homeless en la calle eran solamente los drogadictos y enfermos yo pensaba hasta que llegué a esa posición y me di cuenta que hay otra realidad que yo desconocía pero es una realidad aunque yo la desconozca así que Esther manda averiguar qué fue lo que pasó y en el versículo 7 Mardoqueo pide a Esther o le cuenta a Esther lo que está sucediendo y le pide a ella que interceda que interceda ante el rey y dice así el versículo 7 y 8 y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen distribuidos o destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y suplicar a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo por su pueblo judío así que Mardoqueo ya que preguntó Esther Mardoqueo ahora le cuenta que es lo que está pasando es interesante y fíjense la desconexión entre el rey y la reina es la reina pero no sabe que el rey firmó un edicto como ese eso es otra prueba de que no estaban en el mismo lugar así que la reina no sabía Mardoqueo le cuenta pero además le dice cuál es la solución tú eres la persona que debe ir interceder por todo el pueblo y eso hace que Esther sea un personaje clave en esta historia en el cual señala a Cristo Esther es un tipo de Cristo en esta historia ella está y esta historia está señalando a Cristo ¿cómo? pues Esther es la persona que va a interceder por todo el pueblo ella viene a ser la liberadora del pueblo de Israel ella viene a ser la ficha importante del rompecabezas en la historia el pueblo de Israel el pueblo judío entendía claramente que ese personaje de Esther señalaba apuntaba al Mesías claro no en medio de la historia después que la historia pasó bueno cuando Esther escucha lo que pasó le dolió pero le dolió más cuando Mardoqueo le dijo cuál era la solución así que la solución requiere un sacrificio de parte de Esther la solución no es una solución fácil para Esther ni tampoco para su tío o su padre adoptivo porque como quiera que sea él la amaba él la crió él no quería un mal para su hija adoptiva pero no había otra solución ella estaba en la posición en la única posición más cerca del rey que los judíos tenían así que Esther capítulo 4 versículo 11 dice todos los siervos del rey y el pueblo esta es la respuesta de Esther a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey en estos treinta días la solución que propone Mardoqueo es una solución de vida o muerte es una solución demasiada de demasiado riesgo pero es la única solución así que Esther cuando le dice eso oye hace poco by the way yo estoy sustituyendo a una reina que el rey la despidió porque el rey la mandó a llamar para lucirse delante de todo el mundo y la reina Basti dijo no porque yo no soy un muñequito yo no soy un monigote tuyo y él la sacó del palacio así que Esther sabe que este rey no es cosa fácil está mi vida en riesgo para salvar al pueblo de Israel y fíjense y fíjense las palabras porque esto es lo que Esther manda decir a Mardoqueo me imagino que ya Atac está cansado de para allá para acá para allá para acá ahora Atac trae un mensaje de Mardoqueo fíjense lo que Mardoqueo le dice a Esther cuando Esther le dice oye lo que me estás pidiendo es mi pellejo es mi 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 vida Mardoqueo entonces le dice versículo 13 y 14 entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino se la puso dura quién sabe si la razón por la cual tú llegaste al palacio no fue por tu belleza no fue por tu gracia fue para este momento fue para este momento por eso yo le estaba preguntando ustedes ustedes saben en qué punto están ustedes del propósito de Dios para su vida están en los preparativos están en el momento clave o están después de haber cumplido su propósito pues parece ser que Esther estaba en el momento clímax de su vida el mar doqueo le dice quién sabe si para esta hora has llegado tú al trono entonces hermanos no hay solución fácil para los problemas no hay solución verdadera que no exija sacrificio esfuerzo compromiso determinación no hay solución definitiva que no exija fe de nosotros que no pida obediencia toda solución verdadera va a requerir de un esfuerzo sobrenatural de una fuerza que tú no tienes por ti solo una fuerza que tú necesitas buscar en Dios pero necesitas una fe que además no la puedes producir tú una fe que solamente Dios te la puede dar pero sabes que no hay otra salida o vivir tu vida miserable todo el tiempo o pasas por la prueba o todo el tiempo te quedas en tercer grado verdad nadie quiere pasar el examen ay que difícil ay tengo un examen que hacer pero es que si no pasas el examen no vas al siguiente grado no vas al siguiente nivel y entonces te queda toda una vida en el mismo nivel sin pasar porque no quieres simplemente pasar la prueba cuántos de nosotros nos encontramos así a que le temes sabe mardoqueo le dijo a ester básicamente tú no tienes nada que perder no porque de todas maneras si tú no haces lo que debes hacer alguien más lo va a hacer porque dios no depende de ti ni de mí dios no depende de mí para hacer nada él no me necesita él lo que me está dando la oportunidad de ser parte de lo que él está haciendo él es el protagonista tú y yo somos instrumentos de dios que pueden ser instrumentos de honra o de deshonra dios no necesita la ofrenda de ninguno en la iglesia dios no necesita el diezmo de ninguno de nosotros aún cuando todo lo que hacemos el estar aquí todas esas luces el aire acondicionado que disfrutamos ese lugar todo lo que tenemos hay que pagarlo estamos en este mundo pero aún cuando hay que pagarlo sabe que no depende de ti dios te da la oportunidad de contribuir para el extendimiento de su obra dios te da la oportunidad de trabajar para su obra dios te suple tus necesidades y aún más si estás dispuesto dispuesta a ponerlo a servicio del rey sabes que muchos de nosotros muchos en la iglesia dependen del chequecito que entra el viernes para gastarlo el lunes completo en la renta muchos dependen del día a día cheque dependen del cheque diario y que si se desvía un poquito no le alcanza para pagar la renta así vive mucha gente pero sabes que ese no es el propósito de dios para ti y no estoy hablando de prosperidad estoy hablando de que si tú dependes de ti estás dependiendo de tu trabajo de tu esfuerzo de tu inteligencia para administrar si tú dependes de ti estás dependiendo de un ser limitado y por tanto vas a tener recursos limitados pero si tú dependes de un dios sobrenatural todopoderoso tú vas a tener recursos ilimitados para ti y para la obra que él te ha llamado a hacer no tienes nada que perder y mucho que ganar iglesia tenemos que pasar al siguiente nivel estamos con una un temor de sacar de dar de ofrecer nuestra vida ofrecer nuestro servicio ofrecer nuestros dones ofrecer nuestro tiempo nuestra economía a un dios que te lo da todo a ester le están pidiendo algo que le cuesta la vida es más que un dinero es más que una ofrenda es más que tiempo es su vida de la vida de ester de la decisión de ester depende la vida de un pueblo entero ya hablamos de que el problema de la gente allá afuera es el pecado y la solución es el evangelio hermanos la iglesia no está para jugar esto es cuestión de vida o muerte y dios no te está pidiendo a ti que pongas tu vida por la gente de afuera porque ya cristo lo hizo dios te está pidiendo algo mucho más sencillo que eso anunciar el evangelio pero como la iglesia va a hacer el trabajo si solo algunos apoyan como la gente va a saber de la de la feria de la salud y de lo que estamos haciendo de lo que se predica aquí si solo algunos apoyan es hora de actuar quien sabe si para un momento como este has llegado aquí quien sabe no te dejes entretener enfócate en tus propósitos si no gastas tu vida en el reino de todas maneras te vas a morir tú y yo nos vamos a morir un día y todas las cosas que logramos en esta vida se van a quedar aquí tú y yo no nos vamos a llevar nada de aquello que ponemos en primer lugar constantemente tú y yo no nos vamos a llevar el carro ni la casa nada de lo que hay aquí nos vamos a llevar porque te preocupas tanto porque el temor a perder esas cosas que de todas maneras la tienes que dejar en algún momento marzo que le dijo ester no tienes nada que perder si vas al rey arriesga tu vida pero puede ser que dios traiga liberación si no vas al rey de todas maneras vas a morir tú y tu casa la casa de tus padres perecerán si dependemos de nosotros mismos seguiremos siempre en miseria pero si dependemos de dios y lo ponemos en primer lugar dios honra a quienes le honran dios dios honra a quienes le honran tengas temor en dar tu ofrenda en dar tu diezmo ser fiel al señor el impacto no se hace con una gran ofrenda un día hermanos quiero que sepan esto esto es para la iglesia y para todos los que esto no lo estoy enseñando yo de mi propia cuenta esto es de la biblia el impacto se hace con siendo fiel diariamente yo gané tanto separo esto para el señor yo gané esto hoy hoy yo mismo yo separo esto para el señor no hace falta grande un día que la gente dé una donación especial grande no no eso no es lo que necesita la iglesia la iglesia necesita personas fieles en lo poco y dios te va a poner en lo mucho fieles cada día el asunto del diezmo no es dinero el asunto del diezmo es un asunto espiritual es un ejercicio de dependencia diaria fíjense que el diezmo no es un fíjole no es que tiene que pagar un fíjole fijo no según dios te prospere tú participas con la iglesia según dios te provea tú participas de acuerdo a tu posibilidad pero constantemente fielmente porque es eso lo que hace la diferencia en la iglesia no una ofrenda de un millonario dios no necesita millonarios dios necesita hombres y mujeres fieles eso es todo lo que dios necesita entonces hermanos para ya terminar la historia vimos cuál es la crisis vimos cuál es la solución no hay solución fácil y vimos ahora cuál es la respuesta de Esther fíjense lo que Esther responde a Mardoqueo después que Mardoqueo le hiciera ver la realidad fíjense qué dice y los niños se mantienen calladitos ahora que ya estamos terminando Esther 4 15 y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días noche y día yo también y mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque sea conforme aunque aunque sea conforme aunque no sea conforme a la ley y fíjense lo último que dice y si perezco y si perezco que perezca oiga no es lo que tú puedes dar lo que impresiona a Dios lo que impresiona a Dios es tu fe esa determinación de dar tu vida y la Biblia nos dice en Apocalipsis sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida lo que está diciendo no es que sea fiel que sea cristianito y que vayas a la iglesia todos los días de tu vida hasta el final hasta que te mueras eso no es lo que dice lo que está diciendo ese texto es sé fiel aunque te cueste la vida sé fiel hasta el punto de dar tu vida porque sabes si tú no eres fiel a ese nivel no vas a ser fiel en lo poco porque oiga hermanos Dios nos pide a nosotros lo mínimo y nosotros no llegamos a veces ni a lo mínimo no llegamos a lo mínimo Esther tuvo una determinación en fe pero esa decisión de Esther y esa determinación de actuar porque una cosa es hablar y la otra es actuar muchos hablan muchos prometen pero a la hora de la verdad dan la cara solo algunos ok cuando Abraham levantó el cuchillo para entregar a su hijo fue que Dios le dijo ahora conozco ahora si estamos hablando porque él actuó en fe tuvo determinación lo que Esther hizo fue un sacrificio vivo y la biblia nos manda a nosotros de ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo ¿sabe qué es lo que es un sacrificio para que haya un sacrificio algo tiene que morir sin embargo Isaac murió eso fue un sacrificio vivo eso fue un sacrificio vivo porque hubo determinación de Abraham de entregar a su hijo en ofrenda a Dios Dios no se lo permitió Isaac vivió pero fue un sacrificio Esther ofreció su vida en sacrificio vivo porque fue ante el rey gracias a Dios el rey extendió su cetro de oro y Esther no murió eso es un sacrificio vivo el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio vivo porque aunque murió al tercer día resucitó ofrece tu vida en sacrificio vivo deja de vivir en la superficie deja de simplemente coquetear con la iglesia involúcrate comprometete y ellos les he hecho la historia de la fiesta que estaban preparando en un lugar donde había muchos animales y cada uno empezó a hablar de que iban a poner y la gallina rápido dijo bueno yo pongo los huevos y por allá otro animal dijo bueno el cerdo que ponga los chicharrones el cerdo dijo bueno gallina es muy fácil poner huevos eso solamente involucrarse pero lo que tú estás pidiendo es mi propio cuerpo porque los chicharrones saben de donde sale de la piel que tú estás ofreciendo en la fiesta de Dios huevos o chicharrones Dios Dios nos está llamando a nosotros a ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo menos que eso hermanos podemos apoyar podemos ayudar es un apoyo es una ayuda pero menos que eso nos quedamos cortos con menos que un sacrificio vivo no se logra nada no hay impacto no hay transformación no hay propósito vas a empezar a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural cuando tu compromiso sea sobrenatural cuando la gente piense que tú estás loco o loca porque estás ofreciendo tu vida en sacrificio vivo mientras no llegues a ese nivel Dios tampoco va a ir contigo a otro nivel mi familia ha pasado momentos difíciles difíciles económicos de muchos sentidos pero no recuerdo un momento en mi vida no recuerdo un momento en la vida de nuestra familia y no lo digo para gloria nuestra lo digo para modelar a la iglesia porque muchos pastores hablan de ofrendas hablan de diezmo y hablan de la prosperidad y de todo eso bla 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 y no ponen nada son los primeros que no ponen un centavo en el plato pero sabes que no recuerdo un momento en nuestra vida ni aun en los momentos de crisis cuando hemos tenido la cuenta sobregirada que nos haya entrado a la cuenta diez dólares y no hayamos dado un dólar para la iglesia no recuerdo no lo recuerdo porque no ha pasado nunca el Señor nos ha bendecido nos ha prosperado y tú sabes por qué lo digo porque a veces después que tú ves a las personas bendecidas prosperando tú ves que tomó una vacaciones tú ves que hizo esto aparte de pagar la renta aparte de pagar el carro aparte de yo entonces mucha gente dice mira está cogiendo el dinero de la iglesia nosotros trabajamos nosotros somos los primeros que sostenemos la iglesia y lo decimos para que usted se una también hermanos para que usted se anime para que usted sepa que Dios quiere bendecirle más allá de lo que usted tiene ahora mismo pero el secreto es que lo que Dios te da es para su obra y mientras tú estás haciendo la obra de él tú puedes participar de los beneficios por ejemplo yo fui a trabajar a Orlando fui en cuestiones de trabajo cierto en mi trabajo reservaron un hotel por dos días en esos dos días yo disfruté de un hotel cinco estrellas un hotel súper bueno un hotel que cuesta como 500 dólares como 500 dólares la noche ¿saben? pero yo no pagué ni un centavo de eso lo pagó mi trabajo yo me llevé a mi familia mis hijos pudieron disfrutar de la piscina pudimos disfrutar de las amenidades del hotel pero nosotros no pagamos y eso mismo sucede cuando nosotros servimos al Señor mientras tú haces la obra del Señor Dios te permite participar de todas las bendiciones que Él quiere mientras participas pero si te quedas aislado y solamente pones huevos no estás comprometido al 100% iglesia mi deseo es verles a ustedes llegar a la cima mi deseo es verles a ustedes prosperar pero la prosperidad que da Dios es a la manera de Dios es según su fórmula no según la nuestra y la prosperidad de Dios no es solamente dinero no es cosas materiales la prosperidad de Dios viene de muchas maneras es un conjunto es un paquete que incluye familia incluye relaciones incluye ministerio incluye gozo felicidad salud todo eso es parte de la bendición de Dios la bendición de Dios es tener al Dios todopoderoso diciendo este es mi hijo amado esta es mi hija amada y yo saco la cara yo respondo cuando ellos me necesitan yo respondo cuando ellos claman a mí ese es el Dios en el cual creemos quien sabe si para este tiempo para esta hora has llegado tú así dice church iglesia este es el momento no es después es ahora no es cuando tú tengas un millón de dólares en la cuenta es ahora no es cuando tú tengas mucho tiempo es ahora no es cuando toda tu familia esté aquí es ahora es ahora en medio de tu crisis es ahora en medio de tu necesidad es ahora en medio de tu enfermedad es ahora con cinco hijos es ahora o nunca porque Dios quiere usarte y quiere mostrarte que Él va más allá de tus problemas que el Señor les bendiga es ahora